hola cómo les va aquí les traigo voy a mostrarles un paquetito que me llegó de unas compritas que hice y pues quiero mostrárselos para que vean qué fue lo que compré vamos a abrir aquí el paquetito es de aquí mismo de costa rica no no es de afuera sino que desde acá son cositas que compré acá mismo y bueno vamos a abrirlo vamos a ver viene aquí bien bastante selladito bastante cuidadosamente vamos a cortar aquí con las tijeras un poquito y aquí ya puedo sacar como ven este es un paquetito de pinceles una placa y esto creo que son unos armantes como ven aquí están mis pincelitos son pinceles para hacer la técnica de on stroke y bueno vienen varios y viene uno super delgadito y uno de detalle y por el otro lado traen los dutin que es muy útil para hacer diseños también vienen super decoraditos están hermosísimos y bueno ya pronto los voy a mostrar como cómo los utilizo perdón y esta plaquita que no sé bien de qué marca es no sé si será como una copia cita china pero está muy bonita y me gustaron mucho las imágenes voy a probarla pronto también y aquí vienen lo que son los esmaltes son unos semi permanentes porque no tenía estos tonos y me los han pedido mucho entonces pues los mandé a comprar ven como ven es un gel polish y es un tonito como un robo quemado muy hermoso como un vino y este otro pequeñín que viene acá vamos a ver qué tal este es como un color mora algo así es un color mora bastante bonito y pues les haré pronto la revisión de sus productos espero que les haya gustado mucho estoy muy contenta con mis compras y muchísimas gracias por su atención les mando muchos besitos a todos chaito gracias